Mesa Fins Art, empresa cultural de la República Dominicana que media entre artistas nacionales y extranjeros del siglo XX y XXI y coleccionistas, para ayudarlos a descubrir y adquirir tesoros del arte para coleccionar o decorar. Está llevando a cabo la exposición Tinta 2020, Dionisio Blanco Serie C, Obras que son Memorias. Comisariado por el gestor cultural Juan José Mesa, están ubicados en la avenida Roberto Pastoriza, número 356, Plaza La Lira 2, Piantini, Distrito Nacional, donde se puede visitar la nueva exposición temporal hasta el sábado 7 de noviembre. Don Juan José Mesa, Ecológico. Bienvenido. Señores, llegamos aquí a este espacio donde está la Tinta 2020 de Dionisio Blanco Serie C. Es una exposición que, ¿cuándo inició y hasta cuándo es, Mesa? La exposición inició el sábado 17 de octubre y es hasta el sábado 17 de noviembre, el 7 de noviembre. Ok. O sea que todavía tienen tiempo de visitarla, verla. Pero dile bien, específicale la dirección y el nombre de la... La Roberto Pastoriza 356 en la Plaza La Lira 2, Galería Mesa. Aquí van a encontrar la obra de Dionisio Blanco y la van a disfrutar. Sobre todo. Porque esta exposición, más que una idea de registrar lo que pasó, es construir una memoria de lo que pasó. Así es. Porque todas fueron hechas en el confinamiento. Ahora nosotros vamos a retinar y mantener distancia. Claro. ¿Verdad? Para, como estamos en un ambiente cerrado. Pero se respira mejor. Sí. Esa es la verdad. Bueno, yo creo que sí. Bueno, estas son las obras que se han realizado durante esta época. En la época de pandemia. Y, por ejemplo, esta obra que hasta cierto punto... Yo hice primero el dibujo como boceto. Yo le llamo a esto el sembrador ausente. Aquí lo que aparece son solamente los elementos. O sea, el sombrero, el tapabocas y algunos... El jarrito que usa, el jarro pichado que usa los... El jarrito del café. Exactamente. Que muchas veces se convierte en el jarro del cenicero. Y un paisaje un poco siuaeño. Al fondo, ¿no? Para simbolizar el hecho de que el personaje ya no está. O sea, es una sugerencia. Como en el arte siempre hay que dejar una incógnita. No es solamente que el sombrero no deja ver la cara, sino que ahora no aparece el sujeto que es el sembrador. Es una obra que te pone a pensar realmente, literalmente, con elementos propios de la dominicanidad. Y es un tributo realmente al hombre dominicano que la COVID se llevó. El hombre y la mujer. O sea, el ciudadano dominicano, el sujeto, el artista, el empresario. Y Dionisio, la verdad, que ha hecho una obra como las obras que han hecho los grandes maestros de la humanidad. En momentos donde se han, ha habido azote vírico. Que desde el confinamiento han podido retratar incluso la forma de vivir de los dominicanos. Como en esta. Cómo salieron las personas en la búsqueda, por ejemplo, del pan, la fila, en los bancos, en los semáforos. Yo creo que Dionisio Blanco, como te decía al principio. Lo que ha hecho es crear una obra para recordar en ella a todos los dominicanos de una forma u otra. O todos los ciudadanos del mundo de una forma u otra se nos fueron durante la COVID-19. Hoy, con esta obra, él trasciende ya en cuanto a lo que es la historia de lo que nos sucedió. Y de la manera repentina también que nosotros recibimos ese impacto. Eso es correcto. Aquí vemos que la silla también. La hicimos física. Ya se ha hecho física. Esa es una escultura. Para simbolizar también la idea del sembrador ausente. O sea, que no está físicamente en el sembrador. Bueno. Estos son dibujos. Estos son dibujos de diferentes momentos. Ya esto está en el campo. O sea, en la parte rural. No urbana. Y los que están detrás de ellos, sí, entraron a la parte urbana. Aquí vemos la obra de los vecinos. Exacto. Que fue el primero que hizo el discurso en aquella época, ¿no? A favor de los indios. Aquí aparecen los sembradores. Esa es una figura que yo repito en muchas ocasiones. Porque me gusta la pose clásica que tiene esa figura. Cuando se detiene como a mirar. Es el que siempre está acechando, ¿no? Aunque no se le ve la cara. Y los otros están en sus posiciones normales, ¿no? Pero ya ahí todas tienen su mascarilla. Claro. Eso que se ve atrás allá al fondo, tú ves. Es el faro. Porque es la entrada al río Sama, ¿no? Y la luna, que es un símbolo mítico. Dicen mucho a los sembradores. Porque con la luna es que la mayoría de los sembradores siembran. Siembran, es correcto. La gente a veces no lo entiende, pero en la época de nosotros eso no lo enseñaban. En el campo, la luna es la que realmente predomina para la agricultura. E inclusive, escúcheme ahí, pero en la parte de cuando se van a pescar jaiva. Claro. A la pesca. También la luna es el referente, es la que influye en que si el día de pesca será bueno o no. ¿Y qué tipo de especie es la que realmente se va a conseguir? Influye en los movimientos del mar también. En las olas. Lo que quiere decir que... Y en el estado de ánimo. Nosotros, claro. Sí, es lógico, indudablemente. O sea, que fíjate, cuando tú dices, este es lunático, quiere decir que se le han escapado ya algunas cosas de la cabeza. De hecho, nosotros entendemos que hay que vivir en armonía con el cosmos. Y en estos momentos tan difíciles, lo que ustedes están haciendo, invitándonos para mostrar nuestras obras, es algo fuera de serie. Porque esto ayuda a que la gente también se relaje. Sí. Porque hay mucha tensión, hay mucha angustia. Y eso, la gente anda con miedo. Y hoy que mucha gente también... Bueno, que los dominicanos sepan que es la primera exposición que se realiza presencialmente luego que inició la pandemia en marzo de... Interesante eso, porque también la gente está buscando qué hacer. Claro. Qué hacer. Claro, guardando distancias, guardando el protocolo. Pero es una oportunidad magnífica de hacer un aporte y de aprender. Eso es correcto. Siempre hay que aprender. Sobre todo las cosas. Bueno, señores, yo de verdad debo dar las gracias a ustedes y pedir que esta oportunidad que se nos está brindando sea de provecho para todos. Gracias, Aureña. Gracias a ti, Fabio. Gracias. Encantado. Seguro. Ecológico ahora. Por el que te agadirían para hacer esta exposición. Bueno, yo lo sé. Nosotros simplemente les decimos ahora, ¡vamos! 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 Con Fabio Aureña. Con Fabio Aureña.